Hoy nos encontramos en la aceleración del Día de Muertos de mi Colonia desde la Marca del León en Ensenada, Baja California. Aquí comenzamos. Día de Muertos 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 en mi Colonia Día de Muertos en mi Colonia Día de Muertos Día de Muertos Día de Muertos en mi Colonia 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 en Ensenada Día de Muertos en mi Colonia 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 Hacer bien de colores. Muy bonito, ¿verdad? Sí, muy bonito todo. De sala. Vamos a tocar ahí, ¿verdad? ¿Vaya? Vamos a tocar ahí. 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué fáceis! ¡Mejores! ¡Mejores! Muy bien! ¡No es muy bien! ¡Saludos, amigos! ¡Saludos! ¡Oh, sí, nos vemos! Mejores, nos vemos! ¿Se ha visto el traga? ¡Sí! ¡Gracias, amigos! ¡Saludos! ¡Gala, Jodi! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Una sola! ¡Uno! ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Aprionista! ¡Hauff! Y me sacaron la canto conmigo Me dio la música, luma y amore Arranca mi corazón como la tía Provincia a tu familia Con sueño en tu silucia Porque la atención no funciona Ay, mira, 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 oh, canta, canta No, 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 no No, 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 no телos Luma, tiene que ser 1990 15 ¡Oh, dale! ¡Dale, dale! ¡Páren! ¡Páren! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Páren! ¡Puede de la basura, no te cuento! ¡Puede de la basura, no te cuento! Voy de reversa, Yidi! ¡Claro! ¡No vas a caer de ahí! ¡Ya! Me gusta ese mural, está muy bonito. y toda la calle de todas las calles para esta cerrada está bien adornada con papel picado con flores de cepatúchil y mucha gente yo la vista al fondo está la dinámina de Senada y el otro lado está la ciudad de Senada y el fondo y la gente está aquí yo pienso que viene a celebrar tradición mexicana a esperar una buena noche aquí ¿es de tíate muertos? si viene de familia porque este es un evento familiar así es amigos así es familiar amigos aquí la gente no se anda aborachando no, aquí no venden bebidas alcohólicas muchos niños comida rica aquí lo que ven es pura comida y bebidas para calientes como champurrado, café y todo y los camales y el pulque y el pulque ¿no? vamos a estar aquí amigos así es amigos despedimos de este video porque no quiero ser un mural para la gente y pues como dicen amigos comenten comenten comparten y ya saben pues si les gustan nuestros videos déjenme un comentario ¿qué les parece? ¿qué quieren que hagamos? ¿donde vayamos a grabar? Y así es amigos, un buen video para ustedes amigos, espero que les gustó y suscríbanse y nos vemos en el siguiente video amigos. ¡Salud! Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!